Y hola que tal amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo unboxing, esta vez de una memoria Kingston de 64GB clase 10 Muchos dirán, es una memoria pero hoy, o sea no es una simple memoria, les voy a explicar un poco de que se trata esta memoria Esta memoria por su capacidad de 64GB nos va a ofrecer más que todo, tener más música, más videos, imágenes, juegos Y esta memoria de capacidad digital es micro, segura, segura amplia, de lo que viene acá a ser sus siglas de micro SDXC También como se llama, al usar esta memoria, o siempre que compramos otra memoria, no siempre nos va a llegar la cantidad indicada Acá nos va a llegar un poco menos, ya que se le hace un formateo, esta memoria está formateada en el formato XFAD Más que todo, acá lo resaltante sería lo que es la clase 10 ¿Qué quiere decir clase 10? La clase 10 significa la velocidad de transferencia que es mínima sostenida de 10MB por segundo ¿Qué te va a permitir esto? Te va a permitir de que tú puedes transmitir lo que es videos en línea Te va a permitir tener videos, imágenes, hasta lo que es la ultra definición, lo que vendría a ser 4K Entonces, ya que tenemos 64GB no se va a llenar de manera muy rápida Entonces lo que vamos a hacer simplemente es hacerle el mini unboxing Ya que ahorita hemos hecho un review Entonces vamos a proceder a abrirlo Bueno, y aquí ya tenemos lo que es la microSD Y acá podemos ver Bueno, y acá se puede apreciar la memoria La microSD XC clase 10 Marca Kingston Kingston MicroSD Adapter Taiwan Y ahora, bueno, esto fue todo por este video Y ya próximamente estaré subiendo un nuevo juego Ya verán de qué se trata Y también vamos a hacer lo que es un review de una cámara que se acerca Y les va a interesar mucho como a mí también Y la estoy esperando hace mucho tiempo Y la vamos a tener por parte de un amigo Así que, hasta el próximo video